Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es lunes 18 de julio, la atleta israelí Lona Chemtai Salpeter ganó la medalla de bronce con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 18 segundos en el maratón femenil del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebró en Oregon, Estados Unidos. Lona es la tercera israelí en la historia en ganar una medalla en dicho torneo internacional. Tras la muerte del policía israelí Barak Mechulam, atropellado mortalmente el fin de semana por un adolescente palestino cerca de Tel Aviv, Yair Lapid tuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública de Israel, Omer Barlev. Contrario a lo sostenido por la viuda de Mechulam, que ha lanzado duras críticas al gobierno, ambos negaron que los oficiales estén impedidos de responder con fuego en contra de cualquier amenaza que ponga en peligro su vida. La ministra de Transporte de Israel, Meraf Mijaeli, fue reelegida como líder del partido Avodá tras obtener el 82% de los votos en las elecciones internas para la jefatura, imponiéndose a su único contendiente, Eran Germoni. Desde 1992, no se presentaba una situación en Avodá en la que el líder del partido haya sido reelegido para dos mandatos consecutivos. Reportes indicaron que la exdiputada israelí, Seabá Galón, habría tomado la decisión de postularse para la contienda por el liderazgo del partido de izquierda Merez, que dirigió entre 2012 y 2018. El ejército israelí derribó un dron de Hezbollah que ingresó a su espacio aéreo desde Líbano. Según las autoridades militares, el dron fue monitoreado en todo momento hasta su intercepción. El jefe del ejército israelí, Aviv Kohavi, llegó a Marruecos para su primera visita oficial en dicho país árabe. Se tiene previsto que se reúna con su homólogo local y con el ministro de defensa marroquí, así como con otros oficiales, con el fin de ampliar la cooperación militar entre ambas naciones. Un nuevo desarrollo se presentó en el polémico caso del asesinato del adolescente israelí Tair Rada ocurrido en 2006. El Ministerio de Salud de Israel reveló que un cabello hallado en la escena del crimen en dicho año correspondería al de una expareja sentimental de Olga Kravchenko, señalada como la verdadera culpable del asesinato por Roman Sadorov, quien pasó 10 años en prisión acusado por el delito, pero que fue enviado a arresto domiciliario en 2021 para ser procesado de nuevo ante la evidencia surgida a favor de su presunta inocencia. A más de un año de la tragedia en el Monte Merón, el jefe del Distrito Norte de la Policía de Israel, Shimon Lavi, anunció su renuncia como respuesta a la responsabilidad de su cargo frente al incidente en el que 45 personas perdieron la vida en un tapón humano. El portavoz del grupo de deudos de las víctimas mortales afirmó que esta era una acción necesaria y reiteró su llamado a la renuncia del jefe de la Policía de Israel, Kobi Shabtai. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy. Con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.